Hola clase, me llamo Juan Fitzpatrick y soy de Nueva York. Vivo en Athens y mi carrera es en financio y algunos intereses de mi son jugar fútbol americano. Y pasar tiempo con mis amigos. Y estoy mirando más adelante para aprender más vocabulario y aprender mejor a hablar el lenguaje español para otras personas en la sala.